Se da la partida de la primera del programa. Inmediatamente Swingnana busca la punta. Segunda se ubica Supernova en el tercer puesto, Micarito. En el cuarto lugar cerca al grupo, Ámbar. Luego se ubica, Tribal. Último han dejado a Chiguin. Están ingresando de esta manera al poste de los últimos mil. Ha dominado Supernova y se ha escapado con dos cuerpos. En el segundo lugar ha quedado Swingnana. En el tercer puesto, Micarito. En el cuarto lugar cerca al grupo, Ámbar. Están ingresando de esta manera a los últimos 800. En la punta, marcha Supernova. Micarito ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto, mejorando por fuera, se aprecia a Ámbar. Van girando de esta manera la última curva. En la punta, Supernova. En el segundo lugar, Micarito. En el tercer puesto, Ámbar. Cuarta, Swingnana. Quinta, Tribal. De esta forma, ingresan a la recta final. Apareció Supernova en la punta. En el segundo lugar ha quedado Ámbar. En el tercer puesto, Micarito. Cuarta, Swingnana. Faltando 250 para la meta. Por fuera, Ámbar entró a dominar. En el segundo lugar ha quedado Supernova. Último 100, Ámbar. Un pescuezo de ventaja. En el segundo lugar, Supernova. Último 50, Ámbar en la punta. Ámbar primera, segunda, Supernova. Llega a la meta, la tercera, Tribal. El cuarto puesto para Chihuín. Luego finaliza Swingnana. Gana la primera carrera del programa número 7, Ámbar. Con Eduard Tolentino. Gana la segunda carrera del programa. ¡Oh!